Mi alma glorifica al Señor mi Dios, Gózase mi espíritu en mi salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dignosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas el que todo puede es tuyo nombre santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, Gózase mi espíritu en mi salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos, Sobre aquellos que le temen y le aman, Desplegó el gran poder de su derecha, Dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, Gózase mi espíritu en mi salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribó a los potentados de sus tronos, Y ensalzó a los humildes y a los pobres, Los hambrientos se saciaron de sus bienes, Y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, Gózase mi espíritu en mi salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo, Acordándose de su misericordia, Como había prometido a nuestros padres, Habrá mi descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, Gózase mi espíritu en mi salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, Gózase mi espíritu en mi salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí.